Bueno, acá estamos en un domicilio de Barrio Country, ¿es? Acá, ¿no? Barrio Country. Vamos a ver qué bichito fue el que se metió en el baño. Que no logramos distinguir en la foto. Vamos con Yara hoy. Primero me voy a fijar yo a ver qué especie es esa. ¿Ves, Yara? Caminá atrás mío mejor. Buenas, permiso. No se asuste, no se preocupe, no pasa nada. Yo ya entré y no quiero entrar más. Ahí anda el bicho, par. A ver, déjame ver a mí Yara primero. No sé. Usted sabe que acá no hay nada, señor. Por ahí, sí, porque yo a lo primero no la había visto. Disculpe, mamá, tiró con caliente y eso salió. A ver, espere. Ah, ok. Yara, es una yarara, ¿sabés? Ok, esta la voy a tener que rescatar yo, ¿sabés, Yara? Yara, pasame el gancho chiquito y sostén el gancho grande. Gracias. Bueno, pues sí, 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 es una yarara. Así que, bueno. Bueno, señora, este... Bueno, menos mal que vinimos, ¿sí? Porque era una yarara, era una serpiente velenosa. Así que, este, bueno, nada, solucionado. Ay, muchísima gracias. Ay, muchísima gracias. Ay, muchísima gracias.